Música Morena de Charo Eche corazón de la hijúa De gente aña en uvas Estaba esta catate Para pico aceite De gente aña en uvas De gente a pensar Morena de Charo Morena de Charo Música Aua pirozaño Mínde de gente a pensar Hacente a exhal De pico a un palaite Mínde de gente a pensar Pero ya justo de cohe Música Aimece Mínde de mi be Morena de Charo Música Morena de Charo Música Música Morena de Charo Andina deña en Eite Roja y jugu Y te coce Peis a los moñe Aburraban te coce Ahi salón de Buk borrow Doha i could gathered do ho anar Um US-SUH Morena de Charo Morna de Charo Música Música